El Esperador es un libro que terminé hace cuatro años, que cuenta la historia de un latino en Nueva York, que obviamente le va mal, y esa seguidilla de cosas que le pasan, que yo las cuento como anécdotas, porque no es una historia lineal, no es un guión literal, o sea, son pequeñas anécdotas ilustradas que cuentan un poco las desventuras de este personaje. Y es un formato por ahí raro, por ahí para lo que es el cómic tradicional, porque no tiene globitos, es una historieta sin globitos, pero está contada desde el personaje, y bueno, es un trabajo que a mí particularmente me gustó hacer, y por la respuesta que teniendo en el público me pone contento también, que funcione bien y que a la gente le guste. Nada, no sé, ahora que Felipe nos abre de él. Bueno, lo que esperamos es que lo compren. Claro, obviamente. Si bien...